Y bueno, ¿se acuerda usted de esta mujer, de Norma Utili Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, que se reunió con el líder del grupo delictivo de Los Ardillos y que dijo que además de todo había sido un asunto casual, que era un desayuno, que está a 10 minutos de Chilpancingo, que no había gente armada, que ella estaba consciente de que había cámaras, pues dijo también que pusieran el audio y pues yo no sé cómo va a poder seguir con esto, porque los audios que hemos escuchado hasta el momento se ve que se está quejando de la estrategia de seguridad del gobierno federal, se ve que se está quejando también del dinero, se ve que se está quejando también del gobierno del Estado y yo no sé, yo cuando estoy en un desayuno, no sé si usted llega por unos chilaquiles y cuando está el de junto le dice, oiga, ¿usted sabe cómo está la situación ahí en imagen? El tal Alejandro Haro, cuando vamos a las industrias, no, no va, qué poca, ¿no? Y usted le cuenta a mí, ¿sabe qué? Y en mi casa no me dan de desayunar, por eso tuve que venir. Pues yo no sé si usted llega a los desayunos y se le pone usted a contarle todas las cosas al señor que está en la mesa de junto, ¿no? Entonces yo creo que esto ya es de verdad ridículo, porque ella dice que había sido un encuentro casual, pues bueno, muy comunicativa con el señor que se encontró de forma casual. Pero bueno, la grabación, esta otra grabación, una nueva, que en varias partes es inaudible, se escucha a la funcionaria decir que se ha esforzado por sacar lana y se queja también de la estrategia de seguridad del gobierno, pues no la toman en cuenta en el gobierno federal. También le asegura al líder de la delincuencia que ella forma parte de la generación de políticos que será la base del gobierno. Pues líbrenos, señor, ¿no?